Ser docente es estar comprometido con el crecimiento, es enseñar a tus alumnos que la mayor riqueza no es lo material, sino lo emocional. Para algunas personas la autoridad es un privilegio de mando, para mí es un privilegio de servicio. Porque mi objetivo es acompañarte, enseñarte que existe un pasado que se fue para siempre, pero hay un futuro que todavía es nuestro. Votar por su amigo Fernando es votar por el pujilí que soñamos. Doctor Fernando Matute, alcalde. Campaña electoral 2014.